¿Qué es la Academia de Ciencias de Galileo? Esa es realmente muy impresionante, me gustó mucho. Ahí se puede ver muchas formas de poder aplicar en la educación, en la ciencia, la física, la matemática, la química, y ahí me permite al estudiante poder interactuar con las diferentes aplicaciones. Y la otra que les había mencionado, si bien teníamos que hablar de una, me tengo la libertad de hablar de dos porque me gustó bastante, es aquella que se ve en Sweet Dreams, en Any Room, donde los pastelitos, pues todo lo hacen en base al ejemplo, a las acciones que cada uno de ellos va haciendo, y van enseñando todo eso con el ejemplo solamente. En el tema del Metaverso, les había comentado que me gustó mucho el Universe, ya que este se parece también bastante a Second Life como aplicación que ya le hemos vivido, que le hemos visto, y realmente me parece algo interesante lo que mencionó Ernesto, el hecho de que a través de los avatares pudimos conocer bastante más a las personas. Yo creo que ahí tuvimos la oportunidad de acercarnos de una manera increíble, porque no solamente eran los muñecos, sino sabíamos que detrás de cada uno de los muñecos estaba una persona que estaba hablando prácticamente, prácticamente, si bien a través del teclado, pero lo estaba haciendo, y sus actuaciones, sus actos, todo era un reflejo de lo que la persona es. Realmente me gustó bastante eso. Luego, finalmente, en la parte de simulación, me gustaron bastante los simuladores de física con ordenador, puesto que ahí se brinda al estudiante la oportunidad de poder interactuar con las cosas, presionar, presionar, jugar, sabiendo que a cada cosa que él hace, pues va a dar un resultado, una acción, y pues se pueden encontrar simuladores realmente fantásticos. Entonces, yo tengo uno de electrónica que es algo increíble. Pero bueno, eso es todo, y lo que sí es importante es que podamos saber cuándo aplicar cada uno de ellos en las diferentes circunstancias, para que podamos lograr un equilibrio en todo el mundo, cada que vamos a impartir o generar una clase virtual. Cada uno tiene sus particularidades, sus ventajas, y tenemos que poder aprovecharlas en el mejor momento de cada uno de ellos.